No hay sitio que controles mejor que lo que abarcan un rato No hay por qué sacarle el pies con los pies para montar el sombrato No hay tiempo de contar hasta bien cuando se viene de paso No hay razón para cambiar conmigo cuando se rompe el pedazo No hay sitio a la reconciliación en el mejor de los casos No hay por qué comer un acto de fe cuando se tiene un fracaso No hay tiempo que se ve la pierna sin fricando el brazo No hay tiempo que se ve la pierna sin fricando No hay tiempo que se ve la pierna sin fricando No hay tiempo que se ve la pierna sin fricando No hay tiempo que se ve la pierna sin fricando No hay tiempo que se ve la pierna sin fricando No hay tiempo que se ve la pierna sin fricando No hay tiempo que se ve la pierna sin fricando No hay tiempo que se ve la pierna sin fricando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!